Abril 4. Separar el grano de la paja. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Isaías 4.4. Lectura adicional recomendada Zacarías 13. Cuando la suciedad de la iglesia haya sido lavada, quedará limpia y todos los que pertenezcan a ella serán verdaderamente elegidos de Dios. Ahora bien, es claro que lo que Isaías dice aquí no es aplicable de forma universal a la iglesia visible, de la que muchos pueden formar parte como creyentes cuando no tienen nada que se corresponda con su profesión. El número de incrédulos en la iglesia puede llegar a superar al pequeño número de creyentes, tal como la paja suele abundar más que el trigo en el granero. Y aunque Dios utilizó el cautiverio en Babilonia como un tamiz para eliminar gran parte de la paja, sabemos que la iglesia aún distaba mucho de ser tan pura como debiera haber sido. Sin embargo, en aquella época había una cierta semejanza de la pureza que se manifestará de forma perfecta y verdadera cuando las ovejas hayan sido separadas de los cabritos. Mateo 25.32 Tal como tiene por costumbre, cuando Isaías habla de esos comienzos incluye un periodo que se extiende hasta el final, cuando Dios lleve hasta la perfección aquello que empezó. Vemos lo mismo en la actualidad, puesto que, aunque cuando los castigos y la disciplina no eliminan por completo las imperfecciones de la iglesia, cuando éstas se limpian recupera parte de su pureza. No sufre grande paja, no sufre grande pérdida por los golpes que se le infligen ya que, si bien se ve reducida, también recibe consuelo al asistir a la expulsión de tantos hipócritas de su seno. Ciertamente, solo expulsando la materia corrupta que hay en él puede un cuerpo recuperar la salud. Esto nos reporta un consuelo de suma utilidad, puesto que solemos ansiar una multitud de creyentes y cifrar en ella la propiedad de la iglesia. Por el contrario, deberíamos desear ser pocos en número de si la gloria de Dios brilla intensamente en nosotros. Sin embargo, debido a que nuestra propia gloria nos lleva en otra dirección, la consecuencia es que tenemos en mayor estima a un gran número de personas que la excelencia de unas pocas. Meditación. ¿De qué sirve un gran número de cristianos nominales si tan solo unos pocos se comportan como cristianos en algún sentido? La mayor preocupación debiera ser fomentar una iglesia santa, no una iglesia gigante. ¿Cómo puedes contribuir a que tu iglesia sea más santa? Abril 4 El ser humano, quien fue creado para vivir en reverencia a Dios, está en grave peligro cuando la familiaridad causa que se aburra de Dios. La familiaridad es algo hermoso. Es hermoso estar familiarizado con una bella pieza musical. Significa que has sido bendecido al escucharla una y otra vez. Es una bendición estar familiarizado con las rosas, porque eso significa que has tenido el privilegio de tener arbustos cercanos que puedes contemplar todos los días. Pero la bendición más grande es estar familiarizado con los caminos, el carácter, la presencia y las promesas de Dios. Eso significa que la gracia ha acortado la separación entre tú y Dios y que te ha traído a una comunión cercana con Él. También significa que el Espíritu de Dios ha abierto tus ojos, corazón y mente a las cosas de Dios para que lo que una vez fue necedad hoy te traiga esperanza, consuelo y gozo. Sí, familiarizarse es maravilloso, pero también puede ser un peligro. Esta es la parte peligrosa de la familiaridad. Entre más cercano y más familiarizado estés con algo, menos podrás verlo y apreciarlo como en otro tiempo si podías hacerlo. Cuando compraste tu casa por primera vez, quizás estabas maravillado por el grande y majestuoso árbol de 200 años que estaba en tu propio trasero. Pero algo ha pasado en los años que siguieron. Ya no ves ese árbol. No te hace estar maravillado y la única ocasión cuando hablas de él es para quejarte de la duda tarea de recoger sus hojas. La familiaridad puede ser algo peligroso. Ahora, aquí va la conexión vertical. Fuiste diseñado por Dios para que tus esperanzas, sueños, elecciones, palabras, acciones, deseos y motivaciones fueran moldeados de acuerdo con el temor de Dios. Un temor que te deja boquiabierto. Que controla tu corazón, que dirige tu vida. La maravillosa realidad de la existencia de Dios, de su grandeza y de su gloria, tiene el propósito de ser el centro del conocimiento del ser humano. Todos fuimos diseñados para vivir conscientes de Dios y, con esa conciencia, vivir de una manera encaminada hacia Dios. El temor a Dios tiene el propósito de ser la principal fuente de motivación para cualquier cosa que hacemos. Pero algo nos sucede al estar unidos en una relación cercana a Dios y a ser bendecidos con dicha cercanía. La familiaridad causa que perdamos el camino hacia Dios. Lo que una vez nos aturdió ya no lo hace. Lo que alguna vez produjo adoración en nuestros corazones ya no lo hace. Lo que causaba que actuáramos con esperanza y consuelo ya no lo hace. Lo que causaba que dijéramos no al pecado y si a la justicia ya no lo hace. Temo que muchos de nosotros hemos perdido el temor a Dios y ni siquiera lo sabemos. ¿Hay evidencia en tu vida de que estás siendo deficiente en esta reverencia a Dios? Pídele que te dé ojos para ver de nuevo, que tu corazón sea capaz de maravillarse nuevamente y agradece la gracia que nos asegura que seremos escuchados y recibiremos respuesta. Para profundizar y ser alentado, Isaías 6.